qué pasa familia cómo estamos bienvenidos un día más a drafteados qué codazos bienvenidos un día más al canal que sabéis que es vuestra casa en realidad estamos muy cansados hemos dormido muy poco alguno más magullado que otro incluso no que codazos tío dolores bueno en fin chicos pero tenemos muchas cosas que contar y además estamos contentos que ganaron los knicks hoy amigos tenemos un vídeo interesante de sábado para ponernos al día con lo que ha pasado en la nba para contaros un poco cómo fue la experiencia de ayer en el torneo de ibai gracias a todos por apoyarnos como siempre soy fantásticos a tope me duele bastante esto de tío ya al hablar alto al reírme es tremendo tío quieres contar la experiencia de atarte el cordón de la zapatilla no era subir el calcetín el calcetín tío para me ha dolido es que ayer hubo típica jugada de estas que sabéis que contra los que jugamos la semifinal si no lo habéis visto el torneo tenéis en el canal de ibai de youtube ya todo el entero y de hecho lo parte por trozos a puedes poner el partido de drafteados de la semifinal lo puedes ver directamente si quieres lo tiene dividido así entramos y los chavales contra los que jugamos en semis que eran buenísimos eran muy buenos eran muy físicos y van todo el rato para adentro tuvimos que pararles haciendo mil faltas bueno gente que ha jugado mucho gente que ha jugado mucho al baloncesto y que va fuerte que choca y me hicieron un poco la de james harden yo creo ya sabes la de así entrando para adentro ahí para la costilla toma que cerca estuvimos que cerca estuvimos bien otra vez tío el segundo partido lo jugamos muy bien muy bien jordi muy bien miguel que metió un par de triples estuvimos muy muy cerca 19 19 ahí al final un tiro libre un rebote y nos metieron un triple metió champion triple tío steven carrie espectacular steven carrie increíble y con eso a casita pero bueno orgullosos del equipo muy divertido el torneo gracias a ibai a la organización a todo el mundo por por contar con nosotros porque la verdad que fue un placer ir para allá eso sí estamos muertos hemos venido viendo baloncesto en el tren y la vida para ser sábado por la mañana está complicada vamos a ir amigos con los resultados de la noche hemos tenido tres partiditos el primero se lo llevaron los hawks cuidado 130 122 ganaron los knicks a los caps 99 79 y ganaron los nuggets a los timberwolves 120 a 111 vamos como siempre crees que tuvo algo que ver que llevara yo debajo ayer una camiseta de los knicks no 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 entonces hubiera sido bonito que hubieras dicho que sí no pero es que además no la enseñe ni nada no sé por qué no la tenía que haber enseñado es verdad que dijo quintana fue no pero quien dijo que parecía ser el space jam a él de bill murray no es que me dieron esto es que me dieron la ropa era para todo el mundo la misma y era tallas a partir de xl había xl xxl y xx xl correcto con lo cual o sea imaginaos como sacar el pantalón remangado por 14 sitios la camiseta metida por dentro era gracioso fue gracias un escándalo por cierto antes de que se me aboncesto mil gracias tanto a la persona que nos ha saludado hoy en el tren majísimo como a los dos chavales bueno que vinieron llegamos a barcelona en el tren y había dos chavales esperándonos a la salida en la estación de sanz para darnos un regalo y nos regalaron ahí al lebron james cowboy ese de space jam que es brutal es brutal así que un abrazo muy grande a nuestros amigos de castel de fels y muchísimas gracias por haber venido ayer a recibirnos a nos hizo mucha ilusión fenómenos muy guay vamos a ver el cuadro de playoff amigos 3-0 tenemos a los nuggets contra los wolves 2-1 tenemos a los sanz contra los clippers 2-1 tenemos a los kings contra los warriors 1-1 tenemos a los grizzlies contra los lakers 1-1 a los bucks contra los hit 2-1 a los nicks contra los caps 3-0 a los sixers contra los nets que se podría acabar hoy es eliminatoria y 2-1 a los celtics contra los hawks hemos tenido victorias hoy victoria en este caso de atlanta que cambiaba la serie de lado y sabéis que teníamos nuestras dudas con que atlanta pudiera ganar algún partido y ayer se lo llevan sí yo me creo porque es otra es otra eliminatoria que pensaba que estaba muerta completamente y bueno le han dado vida a los hawks ayer sobre todo hay un par de ganastas clave al final del partido dos triples uno desde cada esquina prácticamente uno de trey yank y uno de junte murray bien defendidos bien de estos que si los metes pues generalmente aplaudes y te vas a aplaudes y te vas como el que nos metieron ayer a nosotros como el que nos metieron ayer a nosotros lo tuvo ahí boston o sea boston estuvo muy cerca del 3-0 no es un mal partido de boston ni mucho menos pero bueno madre mía pero bueno cuando las series cambian de ciudad siempre decimos que cambian mucho y ayer atlanta pues recupera energía recupera tal y sus estrellas están acertadas en el momento decisivo sí vamos a hablar de trey yank que es el michael jordan de la noche hizo 32 puntitos con sus seis rebotitos con sus nueve asistencias con 54,5 en tiro de campo metió 15 puntos en el último cuarto muy importantes dos canastas decisivas cinco de nueve en tiro de campo y cero pérdidas un último cuarto pues para cogerlo coger un marquito así pequeño y enmarcarlo en tu en tu casa porque 15 puntos con cero pérdidas con esos porcentajes y lo que decía sergio tiros muy importantes para el equipo pues un buen partido de trey yank que yo creo que lo necesitaba porque había estado sufriendo un poco como el año pasado en la serie y aquí pues oye te tranquilizas un poco victoria en casa tienes otro partido en casa todavía mejor venía de 27 por ciento de acierto en el primero 40 por ciento en el segundo ayer se va por encima del 50 por ciento que no es habitual en trey yank en los dos primeros partidos partidos en boston acumulaba un menos 32 en cancha y ayer hace un más uno en el minuto de cancha en sus minutos en cancha del equipo o sea que bien trey yank en general y lo que os digo al final cinco puntos tanto el triple decisivo como el floater ese muy suyo que termina cerrando el partido y vamos a ver es que nunca se sabe esto es lo bonito de las eliminatorias en la nba es esto que a ver lo normal es que boston se consiga de alguna consiga ganar el cuarto y cierre la serie en casa en el quinto eso sería lo normal pero después de esto los hawks se vienen arriba es un equipo con carácter las estrellas ya os hemos dicho que tienen muchísimo carácter está muy bien bogdanovic sadik bay que lo vamos a ver ahora y el juego muy bien nunca se sabe tío la vida puede dar muchas vueltas nunca se sabe vamos a hablar de precisamente estas movidas de jon te hace 25 65 y metió un triple clave bogdanovic 15 puntos con 75 en tiro de campo el más sólido de atlanta toda la serie decisivo el rebote 48 29 la intensidad es la clave siempre bay 15 8 con 3 de 3 en triples cuidado con esto tremendo 56 en tiro de campo los hawks como equipo y 44 en el triple hicieron muy buen partido taytum 29 10 5 2 brogdon estrenó bien el sexto hombre volvió gran williams hizo 4 de 4 en triples tuvieron cerca realmente el 3 a 0 la va yo pensando que el tema de sadik bay de detroit ya puede ser ya puede ser una cosa que es que fuera como indudable el motivo para quitárselo sabes una cosa como que yo que sé que dijeran cunningham y ivy tú te acuerdas que yo cuando no lo soporto a este tío un problema personal claro si es que si no no lo entiendo mucho bueno no entiende nadie yo estoy seguro lo dije en su momento vamos tiene que ser algo personal de algún miembro de la franquicia de cualquier lado o sea un jugador un miembro de staff un miembro de la gerencia con el jugador algo que no sabemos o un o una petición del del equipo del jugador o tiene que ser algo raro porque no no viene a cuento no viene a cuento es un jugador evidentemente muy aprovechable y bueno que ya está dando muy buen muy buen rendimiento en atlanta estaba mirando tío el banquillo de los hawks ayer son 30 40 44 puntos de banquillo bogdanovich okongu sadik bey jaren johnson que ya estaban siendo mejores que los titulares en los partidos en boston o sea es un cuando salen generalmente tiene mejores resultados atlanta que cuando juegan solo titulares y ayer hacen un partido tremendo o sea que ganarle el banquillo a boston no es fácil que boston son claro con los 14 de gran williams y los 17 de brogdon 31 y 4 de robert williams que ayer tuvo menos impacto son 35 puntos o sea ganarle el banquillo a boston no es fácil sí señor y esta gente ayer consiguió ganárselo muy importante lo del rebote que era una cosa que preocupaba en boston os acordáis que lo dijimos cuando jugaron el partido de play-in contra miami que había sido un abuso a nivel físico es que tienen quintetos enormes los hawks pues ayer ganan el rebote casi de 20 a boston y decisivo esto claro para poder poner el 1 en su marcador en la serie qué importante amigos es la intensidad ayer lo vimos más claro que nunca también en el evento nuestro yo siempre lo digo tío cada vez lo tengo más claro esto lo que más cambia según vas subiendo de categoría es el físico es el físico el talento está evidentemente pero es el físico y la velocidad a la que se juega siempre y si en los partidos de playoff siempre la intensidad el equipo que está más intenso ese día que sale más a morder muchas veces el que se lleva el partido tiene tiene mucho ganado tiene un peso enorme la intensidad siempre y de hecho lo vamos a ver en el siguiente partido también lo tuvo en el segundo partido andrés hemos visto a los knicks en el tren mientras tomamos un café y sergio andrés se ha acabado quitando la ropa y le han dejado en zaragoza porque no se puede ir desnudo dos cafés dos cafés han sido dos cafés branson mvp 21 4 6 5 con 55 en tiro de campo la defensa fue un escándalo aparecieron barret y quickly banquillo 39 14 y clave otra vez la rotación a los cavaliers les costó mucho michel hizo 22 75 lever 17 puntos de la segunda parte horror garland 4 de 21 en tiro de campo ha estado fatal ha empezado 0 de 8 1 de 12 no metía un tiro seguía intentando muy superados en intensidad y el juego interior no es un factor ha sido una paliza la verdad la que han dado los knicks ha sido un equipo súper superior han jugado muy bien tío estamos ahí eh y es verdad que es un equipo lo veníamos hablando en el tren los knicks que tienen las cosas muy claras que tienen jugadores muy buenos en su rol aparte de branson por supuesto pero hart hartenstein sabes a jugadores como que son duros que salen que hacen su movida hacen su trabajo hacen su trabajo perfectamente y ayer en intensidad muy bien branson con sus jugadas de toda la vida de llegar a sus sitios de hacer sus tiros mete otras espectaculares guapa está partido muy serio tío partido muy serio de los knicks la verdad quitarme la sudadera que está guapa la verdad que sí está la pillamos en nueva york sí está de las de la asociación de jugadores a las que nos de las 15 jugadores está chula eh muy serio a ver si yo creo que se lo decía josé es que yo creo que a los caballeros es un equipo muy talentoso evidentemente súper 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 talentoso y tienen rachas ayer hay tramos que muchas veces que ves dos tres posesiones seguidas de donovan mitchell o de lebert o el otro día de garland ayer no pero el otro día sí en el segundo partido y piensas como vas a frenar a esta gente porque es que a nivel talento es verdad que es talento de muy alto nivel pero es un equipo blando todavía sabes es un equipo como sin terminar de hacer o da esa sensación sabes de que le falta pues eso de que a movly le falta dureza se lo decía josé le falta agarrar el balón con las dos manos votar fuerte pum hombro le falta marcar más terreno sí y en defensa también no el al hacer box out y tal le falta un poco como utilizar es un animal de bellota movly o sea fuerte además nosotros que lo hemos visto este año allí en el calentamiento de movly tío da una sensación de de un tío tipo janis a nivel físico sabes y luego sin embargo en el partido no hay esa no se ve esa superioridad pasa muy de puntillas es mucho más físico michell robinson o julius randell incluso muchas veces entonces le falta un poco como y eso te lo da la experiencia muchas veces total sabes entonces bueno da esa sensación clíbera un poco de que puede ganar la serie 4-2 porque se pongan a meter todos canastas desde todos lados y porque a nivel talento te pasen por encima pero en playoffs normalmente la experiencia el físico la intensidad la dureza suelen tener un papel muy importante y ahí da la sensación de que los knicks son un equipo superior en este momento aparte del tema de la rotación que lo hemos dicho desde el principio es que ayer sí que aparecen por fin quickly barrett vamos alegría vamos alegría pero es que toping está bien en general en la serie lo ha hecho jose hartens tiene lo suyo josh harti en lo suyo ayer se lesiona cuenting grimes en la primera parte vamos a ver que no sea nada es una cosa parece en el hombro y no pasa nada porque sale otra gente enseguida cubre los huecos da la sensación de ser más 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 bloque sabes ahora mismo no ayer la verdad que sí vamos a ver cómo evoluciona la cosa yo creo que los equipos también tienen que pasar por estas experiencias y garland es una experiencia esto que van a aprender muchísimo garland ayer también se obceca mucho no encuentra como la manera de tener impacto en el partido no le entran los tiros y luego se va para adentro también ya como sin mucha confianza luego se tuerce el tobillo al final a un partido de estos de bueno para tacharlo y decir venga el siguiente a sí a intentar yo tengo muy claro tío que tienen que hacer algo con el juego interior porque si juegas con dos grandes que además te limita en muchas cosas se lo decía jose viendo una ha habido una jugada muy clara de garland que es una penetración a ganasta y que termina haciendo pasos porque no encuentra un pase al salir porque ni Allen ni Mobley cubren las esquinas entonces al final al perder ese espacio ese space in en ataque porque hay dos tíos que no tiran triples o los usas de otra manera o acaba siendo perjudicial tío para tu juego entonces yo creo que el tema este de los dos grandes tan grandes o realmente eres un equipo muy físico y que tira mucho de esos grandes o termina siendo puede terminar sido perjudicial muchas veces sabes para el espacio de otros jugadores para el espacio que necesitan las líneas que necesitan para entrar donovan mitchell garland le ver que está fantástico en la serie sí sí o sea bueno vamos a ver hay que saber jugar con jugadores grandes nosotros ayer por ejemplo pues teníamos tres grandes no jordi quintana bueno sobre todo un grande sobre todo un grande un enorme tío que bestia jordi tío se pone ahí dentro y es muy muy difícil de parar tío a mí se me viene a la cabeza a shakiel onil sí 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 bueno es que a nuestro nivel o sea en lo que era el torneo de ayer era a shakiel onil no dirías que tiene el pecho grande además jordi sí o sea la distancia pecho espalda que yo siempre hablo de esto eso eso la distancia pecho espalda jordi una caja torácica no es por lo menos por por cuatro la mía fácil por lo menos sí 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 bueno pues eso hay que saber jugar con los grandes vamos a ver los caps van a aprender mucho de esto y de este partido bueno y a ver el siguiente cuarto partido clave en nueva york mañana domingo a las 7 de la tarde eso es un planazo total literal vamos a ir con el tercer y último partido que tuvimos ayer y con la tercera y veremos si no última no tienen que ganar una más todavía los nuggets para pasar de serie 3-0 está la cosa anthony edwards no basta y eso que hizo 36 7 5 3 explosivo estamos 27 7 y gobert 18 10 pero despistes defensivos nadie ha remontado un 3-0 amigos está la cosa chunga en denver jokic triple doble con 20 11 12 y un 70 por ciento en tiro de campo porter en racha 25 9 con 4 de 8 en triples bien murray gordon casey p brown como equipo hicieron 57 40 85 la verdad que entre que han ganado los tres partidos que ha habido alguno que sabéis que le ha costado un poco pero lo han acabado cerrando entre que siempre los titulares acaban sumando y la notación es repartida y jokic no lo hemos dicho ya no es una estrella de que vaya a meter todos los días 40 si no hace falta hace un triple doble el reparte entre que es un equipo que tiene también el físico de porter tiene varios cuadros físicos también en defensa tienes la magia de murray la magia de jokic es un equipo es un equipo es un equipo es un equipo que va a dar un equipo de baloncesto que flipas con muy buenos porcentajes que elige bien los tiros que juega a su ritmo es un muy buen equipo baloncesto tío si yo es verdad que veo cierta falta de talento en segunda línea o sea cuando hay hay tramos que bueno ellos evidentemente se auto gestionan para que no estén nunca todos sentados a la vez pero hay desde el banquillo me falta un poquito seguramente de generación entra bruce brown entra jeff green trata pero no o sea me falta como alguna cosita más seguramente desde el banquillo vamos a ver si es importante o no porque a otros equipos les faltan muchas más a por ejemplo si se cruzaran con fénix en semis de conferencia también le faltan muchas cosas aquí decir pero es muy mal rival lo pensaba tío hace un rato es muy mal rival minnesota o sea para minnesota denver tío porque yo quince es un rival pésimo para gobert pésimo sabes que le hace le hace perrerías tío es que le hace perrerías le hace bailar le amaga gobert se come el salto qué difícil tiene que ser defender en el poste a jokic bueno es un rival malísimo para cualquiera jokic evidentemente pero que hago ver particularmente yo creo que es que además le gusta seguramente seguramente lo disfrute que fue lo de llamar murray del otro día que escuchamos tío no estaba contigo cuando vi una cosa una anécdota de llamar murray sobre jokic no me suena pues es para para real tío está buenísimo hay un le preguntan a llamar murray en un podcast no me acuerdo ahora mismo dónde ni cómo si tiene alguna historia de jokic tal no sé qué y dice que hay un partido en el que está jugando contra gobert defensor del año y no sé qué y que lleva como 47 puntos en el partido y que creo que es contra gobert igual estoy contando mal la historia que estoy muy cansado pero creo que es contra gobert y que hay un momento del partido en el que bueno yo pide un balón dentro entonces le meten el balón dentro y que se escucha a gobert claro le estaban mandando dos contra unos lo que sea yuta y que se escucha a gobert en plan yo le tengo le tengo es mío es mío tan sé qué y que jokic como que se gira el bro llevo 47 esas durante el partido en el momento como que me tienes que me tienes de que y seguro que luego le metería a otra que quiere decir que me tienes total anécdotas aparte que eso que es muy mal rival para para minnesota porque además son muy despistados tío son towns eduars son gente que todavía le cuesta saber si leer los cortes está ahora un gordo se queda solo tío debajo de la canasta te has comido un corte no lo has visto y jokic ha metido un pase sin mirar así por detrás es un mal es un mal rival son más arriba está la cosa bastante finiquitada vamos a ver si consiguen ganar uno los timberwolves y se alarga un poquito igual tiene que meter 50 anzoniedo igual tiene que meter 50 que ha ido a mejor ha ido a mejor sí sí lleva también latín lleva dos partidos seguidos muy buenos vamos a ver otras noticias de la noche hay malas noticias hoy porque kawaii leonard se va a perder también el cuarto partido esto es tremendo tío lo de las historias de este hombre de las lesiones envid no fue sancionado pero no jugará el cuarto con problemas en la rodilla y ya morant ha entrenado a tope veremos si juega el game three que va a ser muy importante también evidentemente esta noche esta noche es ese partido a las cuatro a la vez bueno os lo voy a poner ya cuatro partidos que tenemos hoy sixers nets que se puede cerrar no va a jugar envid a las siete de la tarde horario península al español y vamos a ver porque es típico que como pierdan los sixers y por lo que sea envid no pueda jugar el quinto tampoco o tal que no está claro que lo pueda jugar hay que intentar cerrar las cosas cuanto antes sí señor sans clippers game four nueve y media sin kawaii leonard pero con russell westbrook lakers grizzlies después y el hit bucks que es a la una y media son cuatro partidos muy curiosos y mañana estarán aquí tus colegas para contarte lo que haya pasado tonight no sin antes haber dormido 37 recordines de un dormir cuánto es el récord siesta no sé pero el de siesta lo vamos a batir dormir seguido el de siesta lo batimos seguro hoy y estaba un récord de eso seguro bueno seguro porque estaba mirando y efectivamente la historia de jamal murray y yogic es esa vale ahora te la enseño porque te vas a morir de risa lo ponemos lo guardamos y luego es muy bueno bueno chicos pues nada que paséis buen fin de semana tenemos partidazos hoy es este es uno de los mejores fines de semana de nba de todo el año porque ya están empezadas las eliminatorias y tenemos cuatro partidos hoy y cuatro partidos mañana los dos días además partidos a muy buena hora aquí en españa así que nada mañana os contamos más cositas de todo lo que haya pasado hoy y seguimos no que estás mirando una joven de 17 años bate récord al dormir durante 13 días seguidos bueno nos vamos chicos os queremos muchísimo pasado muy bien este fin de semana y se vuelve hasta luego esto es posible tío una joven de 17 años bate récord al dormir durante 13 días seguidos no puede ser no es de ricos joven en indonesia que ha sorprendido al mundo después de dormir durante 13 días seguidos tenía la habilidad de masticar y tragar la comida que ellos le daban todo sin detener su sueño coño es esto tío yo 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 yo